La gente de mi lado sabe quién es el Aarón Un chaval poco ocupado con déficit de atención o falto de ella Si canto dejo huella y si planto una semilla Crece un vasto pasto que os atropella Yo nací en Cartagena, me vine palicante con dos años Y al nacer hice daño a muchos cantantes Porque saben que mi nacimiento fue su condena Y ahora con la boca llena soy el rapper más flipante 31 de diciembre de 2021 y todavía no entienden Cómo puedo hacer cuando articulo para contar lo que siento Cuando canto no me siento Me quedo de pie para expresarte mis lamentos Y en un bumbas me he criado jugando a videojuegos Consumiendo droga y de una soga ahora cuelga mi ego Estoy acostumbrado a sentir miedo Me he dormido como Snorlax y no he visto nada nuevo Porque pa' que estar despierto en parque fuman pokeflautas Incautos con canutos que más tarde les incautan Yo paso pa' otro lado, todo tranquilo con mi pauta La vida es una mierda, se sabe pero no actúan Nada de lo que hagan puede cambiar mi propósito Cada vez que rimo y vivo puedo ver el éxito No estoy mal o bien tampoco, sácame diagnóstico Prefiero morir de pie que vivir en ejército Mi voz, mi tez, mi estilo de rimar no tiene ni dos ni tres Hay como yo porque no pueden y se mueren intentando parecer otra persona No mejora la situación, es normal que a mí me joda Ya pillé, fumaba por Garbinez Con el Santi tiro daba pero no atiné a ti Te faltan pasos para llegar a nivel Por eso nadie sabe aprender como yo a mi velocidad La vida es un sueño, una mirada lúcida A veces pareces triste, otra se te hace cómica Si caminas de noche ve las luces de tu ciudad Pero farolas no te dejan ver la mama cósmica Me sentía como un lobo mirando a la mayorosa Que se aterra si llegan los perros a la serra grosa ¿Dónde estaba? Mirando la luna vaciaba una botella Y el Haru sabe de lo que el tifus hablaba en el patrón anterior Con amnesia de interior De un piso en Juan 23 Y Juan era el vendedor Sentado en una piedra sin piedra en mi encendedor Entenderé que llegaré hasta un nivel superior Y me supero Si puedo pero luego muero Un nuevo yo crece sin necesidad de riego Llego, me planto y parto la zona Algo ambiciona, mi esencia que marca presencia Desplego mi lona, si quiero pego y no llora Llega mi hora, me despido, respiro Apreta la soga, un tiro que ahoga Olgazanes en almacenes, quien paga la cena Olgazas de panes, de nenes, con hambre y pena Tú hablas de penes, pana, mejor no te metas con la ballena Porque ballenas de intestinos y cosas buenas Si se queja el vecino es que no se me cena O sea que no merecerá la pena Se lo comerá la llena Después lo regurgitará Nada de lo que hagan puede cambiar mi propósito Cada vez que rimo vivo y puedo ver el éxito No estoy mal o bien tampoco, sácame diagnóstico Prefiero morir de pie que vivir en ejército Nada de lo que hagan puede cambiar mi propósito Cada vez que rimo y vivo puedo ver el éxito No estoy mal o bien tampoco, sácame diagnóstico Prefiero morir de pie que vivir en ejército Que vivir en ejército No quiero vivir de eso Ye, ye Mejor, ¿no?